Hola, buenas, esto es la web del Banco de Canadá, porque se celebra 150 aniversario de la Fundación de Canadá como país independiente, creo, así que han puesto un nuevo billete de 10 dólares, así que son unos frikis, así que arriba, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, Enter. Todavía me había salido. Ahora. Es un libro de Canadá en 8 bits. Precioso. Y por esas cosas Canadá no están adentro, ¿no? No, no, no. Es la que hay. Bye. 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 Bye.